Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas de los sigilos. Sagitario, al principio sacaremos una cartita a ver cómo están tus energías, de qué te quieren hablar y después sacaremos una línea, cómo se va a desarrollar esta situación, luego de tus guías, a ver qué te guíen, qué te den algún tipo de mensaje y luego tu sigilo. Para la gente que no sabe lo que es un sigilo, porque no habrá escuchado de ello, es como un tipo de sello para cambiar tu realidad a partir de esa fuerza, de esa energía, de ese visualizar que tú le das a partir de eso a la hora de activarlo. Si quieres, tú buscas lo que significa la magia del caos. Llegando a los últimos segundos del vídeo, a tu izquierda, abajo, te aparece un vídeo chiquitín, o sea muy corto, que dice activar sigilo. Le das y te lleva a la explicación de cómo se activa en el caso de que no lo hayas hecho nunca. Vamos allá, Sagitario, empezamos con una cartita. Espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y espero de todo, gracias a un Sagitario, pues que te sean de muy buenas noticias y de excelentes augurios. Vamos allá. Ay, Sagitario, son muchas, muchas, pero bueno, es lo que hay. Vamos allá. Caballero de Copas, la carta de Acuario y el 8 de Oros. Signo de Sagitario, aquí estamos hablando de, yo te voy a decir una cosa. A ti te veo como luchando desde hace muchísimo tiempo queriendo, pues vamos a decir, renovar un poquito tu vida. Tengo las energías de un Caballero de Copas, las buenas noticias, el fluir de cierta situación hacia contigo. Una persona mejor que se ha comunicado contigo, ya sea pues una persona por las redes sociales o por lo que sea. Pero yo veo como que quieres aprender de algo, de alguien ahora mismo para mejorar tu vida, para mejorar tu vida. Yo veo que hay un grupo de vosotros aquí, estáis estudiando por, en línea, ya sea pues un cursito, ya sea un curso de milagros, ya sea sobre los minerales, lo que sea. Total, estás recaudando cierto conocimiento acerca de una situación, porque estás viendo que eso como que te nace, que te sale, que te gusta. Y esto tiene mucho que ver con tus ilusiones. Aquí hay situaciones buenas. Aquí hay situaciones buenas. Y realmente como que el cielo, bueno, mejor dicho, tú eres el que se está alineando con el cielo para obtener eso. Muchas veces es el cielo que se alinea contigo, pero en esta ocasión yo veo que eres tú, que eres tú. Signo de Sagitario. Esta situación está yendo hacia adelante, estás buscando la armonía, eres una persona luchadora y perfeccionista. De esa que dices, ya está, déjalo. Y tú, no, 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 aún hay algo, hay algo. Tengo muchas energías de comunicaciones, mucha energía de la verdad, mucha energía de una visión. Por lo tanto, muchos de vosotros que sois visionarios, un poquito pioneros, de esos que eres el primero, la primera, vamos a decir, que está haciendo algo. Aquí tengo un grupo que no sé qué te significa el agua. El agua. No estoy hablando de beber agua, que también a lo mejor algo que está hablando de agua, de un lago, de un río. O sea, a lo mejor que te gusta salir a pasear. No lo sé. Pero que aquí hay agua. De repente que se me ha venido una imagen así. En fin, vamos a ver qué más se te viene. Pero que te digo yo, que esto que tú quieres hacer o eso que tú estás haciendo ahora mismo, tiene mucho que ver con lo que se te viene y con lo que vas a hacer de aquí poquito. De aquí poquito. Vamos allá. Dos de espadas. El paje de espadas. Toma ya. El siete de bastos. Madre mía. Siempre que te tiene que quedar esta energía. Pero que te digo yo. Oh, sí. Te digo yo que esto va a ser pan comido. Te digo. Vamos allá. Empezamos con una carta del dos de espadas. Que aquí estamos hablando de una persona probablemente de elemento ayer. Sí. Gemini's Libra. Acuario. Ya que te ha quedado un acuario allí. Y acuario en general viene a ser ese grupo de personas del que tú estás aprendiendo algo. Ya sea pues un grupo de yoga, un grupo de lo que sea. ¿Vale? Como te he dicho antes, aplícala a tu situación. Un dos de espadas está hablando de que hay que tomar una decisión. Aquí hay esto. Es un camino que se abre. Créeme. Las cosas que hasta ahora han estado un poquito bloqueadas. Pues el camino se abre. Deja de estar bloqueado. Puede que no esté pasando ahora. Puede que esté pasando a partir de, o sea, antes de la segunda mitad de abril. ¿Vale? O sea, que día es hoy. Como máximo al 15 de abril. Porque aquí se está haciendo justicia. O puede que este asunto tenga que ver con la justicia. ¿Vale? Pero que esto te sale muy bien. Esto te sale bastante bien. Créeme. Por mucho que parezca la cosa un poquito así asa. Pero bueno. A ver. Pero que al mismo tiempo, signo de Sagitario, hay una persona aquí que la tengo como un paje de espadas. Y un paje de espadas viene a ser esa energía de ese loco, pero un chiquitín. Esa persona que todavía está aprendiendo a fastidiarla. ¿Vale? Sea quien sea. Me queda igual. Una persona que todavía es que quiere llegar a fastidiarla, pero es tan torpe que se acaba. Mira. Que se deja en evidencia. Es lo que hay. Es lo que dicen. Este paje de espadas es una persona que también muchas veces lo que está haciendo aquí es espiar. Es una energía de observar cómo te está yendo y cómo es que has abierto tus caminos. Es como que es. A ver. Yo te voy a decir una cosita que la estoy viendo desde aquí como el agua. De eso que dijimos antes. Clarísima esta cosa. La gente. Vamos a decirlo. Lo que sea. Cosas raras. Lo que sea. Están mirando por un lado. O sea. Vamos a decir de cara. No quieren que te salga bien cierta cosa. Porque tengo una energía aquí de alguien que te está observando. Sí o sí. Y no es una energía de un jefe que te está observando. No. Total. A gente que te está observando que no te salga. Que te vamos a bloquear. Asegurarme de que no te está yendo bien. Pero todo lo que se te viene. Se te viene por. Vamos a decir. Por una zona de tu vida que ellos no ven. Ellos no ven. Tú te crees que alguien aquí puede competir. Puede luchar. Puede alzar su espada y decir. A ver. ¿Dónde están estas energías del universo? De no sé qué. La justicia divina. Vamos. Por favor. Es como el Quijote un poquito. ¿Vale? Sí. Esta persona es como el Quijote. Total. No pasa nada. Porque a ti te veo con esta carta del siete de bastos. Tú ya te sabes todo esto. Tú ya cuentas. Es que yo te veo que hasta incluso. Que si nadie te está atacando. Nadie está haciendo nada. Te has quedado con una energía de ir con cuidado. Ir con cuidado. Y eso está muy bien. ¿Vale? Está muy bien. Créeme. Aquí hay una situación. Signo de Sagitario. De Géminis. Se va a decirte yo ahora. Y estoy contigo. Estoy con el signo de Sagitario. Obvio. Aquí hay una situación. Signo de Sagitario. Que vas a ver. Como desde ahí arriba. Se te viene una situación. Que te va a ayudar a superar. Estos bloqueos. Estos desafíos. Es como que estás viendo. A lo mejor que tienes. Como una pared de hielo. Y estás viendo. Como hay. Necesito una ayuda divina. Necesito que algo pase. Pues va a pasar. Va a pasar. Porque esto es una energía de generosidad. Y de amor. Desde ahí arriba. Se está viendo que está viniendo hacia ti. ¿Y hacia dónde te está llevando esto? Señores. Hasta la carta del mundo. El mundo es el último arcano mayor. Por lo tanto. Es la conclusión de una etapa. Es la conclusión de una situación. Con mucho éxito. Mucha victoria. Y que por fin. Yo creo. Por una. Por una nombre. Desde hace mucho tiempo. Ya. Vamos a decirlo así. No te llegabas a sentir así. Así de como. Te cae gente. Es como que de repente. Vuelves a conectar con la gente. Hasta ahora. Yo no sé. Pero es que te noto. Como un poquito en tu burbuja. Un poquito a tu bola. O a lo mejor. Se cae con mucha gente a tu alrededor. Pero como que. No sé. Te noto como. Ido. Un poquito. Pero que créeme. Vas a llegar a la conclusión. De que. Aquí hay gente buena en tu vida. De que. Dios y universo. Te están mirando. Desde ahí arriba. O como tú quieras verlo. No sé. Es mi manera de explicártelo. Y realmente. Te van a dar esto. Que tú quieres. Lo único que te están diciendo. Es. No. No te. No te. No renuncies. No renuncies. Quédate. Quédate en eso. El ermitaño. Y el rey. De oros. Para muchos. Esto significa una situación laboral. Vale. Para muchos. Esto significa una situación también de la salud. El ermitaño. Pues aquí está hablando. También con la misma runa. La runa Isa. Bueno. La misma que te quedo aquí. Vale. Está hablando de ciertos desafíos. De todo este tipo de cosas. Que vas a superarlos. Y en esta ocasión. Puede que haya una persona a tu alrededor. Que viene. Puedes ayudarte. Cualquier cosa. Va a haber alguien a tu alrededor. Que te va a ayudar. Y esta persona. Probablemente es un rey de oros. Que es una persona. Que ya existe en tu vida actualmente. Cuando tú comiences. Con esto que dijimos. Al principio. Va a estar a tu lado. O es la que te explica. O es a la que tú explicas. Porque también es una energía de. Explicarle algo. Alguien a algo. Que eres. Que te dedicas. Pues no sé. A trabajar con los niños. Con la gente mayor. Lo que sea. Vale. Alguien. Está observando. Como digo. Pero en este caso. Es una energía buena. Esto. Mira. Te voy a decir una cosa. Por lo que tú eres. Signo de Sagitario. Esto es una energía de paje. Estoy cogiendo una manía. Esta energía de paje. Te lo juro. Y esto es una energía de. El rey de oros. ¿Tú te crees? Que semejante energía. No le iba a ganar a esto. Esta persona que va a estar. No sé. Si es tu pareja. Si es tu hermana. Si es tu hermano. Lo que sea. Esto va a ser. Pan comido. No. Esto va a ser. Como una amiga. Va a ser. Nada. 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 De verdad. Pero es que la gente tiene ese complejo. De la grandeza. De verdad. Que cosas. Vamos allá. Una cartita. Ahí está. Rápido. Hablaron. Que te enfoques. Signo de Sagitario. En lo positivo. Por favor. Aunque yo te veo muy a tu bola. Pero que de vez en cuando quieras o no. Por las hormonas. Por la luna. Por lo que sea. Pues uno o una. Está de bajón. Está como sencillamente. Y está bien. Está bien. Porque así reflexionas. Revalúas. Pero que. Estos días. Necesitas enfocar tu atención. En lo positivo. De verdad. Algunos estáis. También con la carta natal. Todo el tiempo. Ahí estáis buscando. 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 Vamos a. ¿Cómo se llama esto? Vamos a sacarte un sigilo. Para que te ayude con esta situación. Otro. No es el que haya. Que no es que. No es bueno. Pero que sencillamente. Yo quiero sacarte otro. Mira. El primer sigilo. Que te ha quedado. Es un sigilo. Que habla. Que le queda. En general. A una persona. Que viene a esta tierra. Para llegar. A traer cierta luz. Ya sea. Pues mediante. Tú que sé. Lo que sea. Mediante. Eso que dijimos. La palabra. Enseñarle algo a alguien. O porque tú estás. Como he dicho antes. Queriendo aprender algo. De la espiritualidad. De lo que sea. Total. Que tienes una luz allí. Que viniste a este mundo. Con una luz. Y puede que por las situaciones. No la estás viendo mucho. ¿Vale? Esto. No esto. Hace una captura. Y el segundo. Sigilo. Que te ha quedado aquí. Es el elemento fuego. Tu elemento. ¿Vale? Te están diciendo. ¿No? El elemento fuego. Te va a traer. Una nueva vida. Renovada. Y lo que es la pasión. Y un cambio bastante positivo. Porque te han quedado. Como te he dicho. Muchas cartas. Que hablan de cambios. Que hablan de cambios. No sé. Que has hecho. De ayer a hoy. No. De ayer no. Porque yo estoy haciendo. Estas lecturas. De madrugada. No he dormido aún. Por lo tanto. Que para mí. Aún es ayer. Pero ya es. ¿Qué día es hoy? Ya es jueves. Madre mía. Como estoy. No he dormido aún. Total. No sé qué has hecho. Pero aquí hay algo que ha cambiado. A lo mejor has hecho clic. Muchas veces. No hay necesidad de que hagas nada. Sencillamente un clic. Sencillamente es la voluntad. La fuerza de voluntad. Signo de Sagitario. Este grupo que ha quedado aquí. Si a ti te ha aplicado esta lectura. O al menos. Lo que estás viendo. Que está pasando ahora mismo. Tú a tu alrededor. No quiero que te me asustes. Si tú eres de esta gente. Que se asusta rápido. Ya está. Deja ver el vídeo. Tú tienes a tu alrededor. Entidades. Eres una persona nocturna. Para muchos de vosotros. Eres. Fíjate. Yo sé. De madrugada. Y aquí estoy. Total. Tienes a tu alrededor. Muchas entidades. Muchas veces. Empiezas a hacer cosas. Y no sabes el por qué. Como que de repente. Que te levantas. Vas. Abres un cajón. Y empiezas a buscar en un libro. Empiezas a buscar en algo. Y no sabes por qué. ¿Qué te ha llevado a hacer eso? Tiros una intuición. Y a ver. Yo te voy a decir una cosa. Un tipo de don. Es don y punto. Pero depende de cómo es. Lo que es la esencia de una persona. Es la que. Muchas veces. Hace que una persona sea así o así. La gente que tiene don. Y es de elementos. Tanto fuego. Viene a ser la gente más. Imposible. Imposible. Te lo digo desde aquí. Imposible. Que claramente. Claro. Pueden hacerte muchas cosas. Y pueden lograrlo por un rato. Pero eso que quieren. Yo te juro desde aquí. Que no va a pasar. No va a pasar. Al no ser. Que tú sepas. Que algo está pasando. Y que digas. Bueno. Pues nada. Yo voy a dejar que pase. Y seguramente. Es que va a bajar un arcángel. Y que me va a salvar. Ni Dios. Ni el universo. Ni sus ángeles. Ni arcángeles. Ni papá Noel. Él hará por nadie. Lo que ese alguien no quiere hacer por sí mismo. Es como si yo estoy aquí. Dúchame. Hombre. Sagitario. Como ya he dicho. La última lectura. Es una persona. La más guerrera. Que se está viendo. Ahora mismo. Porque en las lecturas. En las demás lecturas. Pues sí. La gente ha luchado. Mucho. Mucho. Y está. Yendo hacia adelante. Y se está notando. En su lectura. Tú estás viviendo un resurgir. A lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Así que. Eh. A quemarlo todo. Desde aquí te digo. A petarlo. A tener una vida plena. A tener una vida. Y a ser. Una persona imposible. Y ole tú. Signo de Sagitario. Ojalá que os esté aplicando a todos. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Recuperaciones también. De salud. Para la gente que está un poquito así. Ya sabes. Espero que todo el mundo esté muy bien. Y estas cosas. El médico. Pero es que se ha escuchado ahora. En plan. Antes de que le dé al stop. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. Eso. No te olvides. De darle a like. Suscribirte. Mil gracias. Y hasta la siguiente. Chao.